Este fettuccine alfredo con pollo queda tan cremoso que se deshace en la boca. ¡Mira qué fácil es hacerlo! Lo primero que voy a hacer para esta receta es poner a cocer la pasta. Yo ya había dejado hirviendo 2 litros de agua para ya nada más agregar una pizca de sal y poner a cocer mi pasta, que la voy a dejar por unos 10 minutos para que esté al dente. Una vez que haya pasado ese tiempo, la voy a sacar del agua y pondré en un recipiente junto con un chorrito de aceite. Voy a incorporar muy bien el aceite a la pasta para así poder dejarla de lado hasta que la vaya a utilizar y no vaya a estar pegada. Por lo pronto, voy a tomar 2 pechugas de pollo que voy a comenzar a cortar en tiritas delgadas, aunque podrías cortar las pechugas en la forma que tú quieras, eso queda a tu gusto. Cuando las pechugas ya estén cortadas, solo las voy a sazonar con sal al gusto y también con pimienta molida al gusto. No ocupa nada más, porque la salsa de esta pasta les va a dar un sabor increíble. Pero bueno, me voy a asegurar de que las pechugas queden bien cubiertas de las especias, porque de aquí me voy a pasar a la estufa para ya solo guisar a las pechugas en una sartén con un chorrito de aceite, hasta que estén bien doradas, y las voy a reservar para más adelante. Yo voy a utilizar la misma sartén en la que doré las pechugas para hacer la salsa, porque con lo dorado que quedó del pollo queda aún más rica, pero si tú quieres, puedes utilizar otra. Yo voy a poner a derretir la mitad de una barra de mantequilla de 90 gramos, para después agregar un ajo finamente picado y mezclar por unos minutos a fuego bajo. No necesitas hacerlo mucho tiempo, así que cuando pasen un par de segundos, voy a agregar media taza de leche entera y la mitad de una barra de queso crema, la que yo usé es de más o menos 200 gramos. Cuando haya agregado estos dos ingredientes, voy a mezclar por un par de minutos, hasta que vea que el queso crema ya se ha disuelto por completo. Después agregaré una taza de crema de leche o crema agria, junto con media taza de queso parmesano. Y por último, agregaré sal y pimienta al gusto a la preparación, para comenzar a mezclar hasta que todos los ingredientes queden bien incorporados. Dime en los comentarios de qué ciudad eres para mandarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Lismari Rodríguez de Panamá. Muchas gracias por ver los videos, amiga. Ya que terminé de mezclar, va siendo hora de incorporar el pollo dorado y la pasta que ya estaba cocida. Y me aseguraré de que todo quede bien cubierto de la salsa, mezclando un poquito para agregar. Y por último, un puñito de cilantro o perejil finamente picado. Este último paso es opcional y se lo puedes agregar aquí o ya directamente cuando hayas servido el plato. En cualquier caso, le da a la pasta un poco de sabor extra. Y ahora sí, nuestro fettuccine Alfredo con pollo extra cremoso está listo. Y huele riquísimo. ¿Por qué no la preparas en casa? Te aseguro que a todos les encantará. Por cierto, amigos, quiero agradecer a Ana Gilma de Colombia por siempre compartir las recetas. Muchas gracias, amiga. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!